Amigos y continuamos con el cuarto video de olvido de Fortnite Vamos en la parte central del dibujo Vamos como en la parte del abdomen Esta parte la vamos a pintar de gris Y vamos a continuar pintando toda esta parte de color negro Y dejamos estos espacios para el brillo Pintamos rápidamente Aquí quitamos las líneas de negro y las otras de gris Ahora vamos a la gente con los brazos Vamos con los dedos Y vamos a pintar suave en estas partes del brillo Ahora vamos con el otro brazo Música Música Bueno, continuamos con la parte interior Música Música Vamos con las piernas Música Aquí tienen unas líneas Música Grandes de brillo Música Así que dejamos el respectivo espacio Música 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 Vamos con los pies Música 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 ¡Gracias! 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 Ya estamos terminando de pintar todo el dibujo ¡Gracias! Voy a darle una última repasada Pero... Olvido de porné Fácil y rápido ¡Gracias!